Ni a donde esta en la otra, junto al mundo Fuerro Me lo tiro en el respawn la concha suya ¿Por qué tanta gente quieren hacerme ese qualfit boludo? Corrense Falto, falto Es que hace un gordo y en la nea Boludo, podria haber hecho qualfit Estaba en Abuel, habia una battery, un gordo y otro mas, qualfit boludo No se que onda, pero dijo el gordo Pajero otra vez Me perdi el qualfit boludo, no te puedo creer que me la perdi Uy Vamos a hacer de bajar el radar, tío Hostile CUAV detectado